...y que inclusive con el tiempo se han ido juntando Laboratorio de Química Orgánica 1, Laboratorio de Química Orgánica 2 y a veces otras materias de la carrera de Ingeniería Química. ¿Dónde es el SEC? Ellos trabajan en equipo, cosas así. Y la parte espiritual también. O sea que el padre hay que invitarlo. Yo creo que va a ser muy difícil, va a tener una muy dura tarea las autoridades, en este caso el ICQA. La autoridad de usted es biólogo, tiene que elegir la reina. Vamos a hablar un poquito. Pensemos que María José está finalista, junto con la compañera Erika. La pregunta sería, señoritas, comenten a quién tenemos a su izquierda, biólogo. Aquí a mi izquierda, el ayudante suyo, Alejandra, que siempre ha estado colaborando, pero permanentemente, intensamente diría yo, pues que ha sido... nuestro, y vienen los muchachos de años superiores. ¿Usted va a intervenir otra vez en alguna materia? En Orgánica 2. En Orgánica 2. ¿Cuál va a ser su producto? Es un... Shampoo para perros.